Fresnillo Sin embargo Atrás de la sala de usos múltiples O de la sala de cómputo de la olivar Que es obviamente pública Los vecinos comenzaron a construir bardas Que les fueron derribadas en la administración Todavía pasada Pero que todavía sigue siendo el mismo presidente municipal Y resulta Que comenzaron a alzar las bardas de nueva cuenta Ellos orgullan Los vecinos Que quien les dio permiso fue el director de obras públicas Sergio Octavio Araiza Y me parece delicado si eso fue así Y les voy a decir por qué Porque el salón de usos múltiples Y la sala de cómputo No tiene sanitarios Entonces, ¿quién llevaba mano en la construcción? Pues la sala, ¿no? Para poner unos sanitarios No, no, se les dio la autorización a los vecinos Que dicho sea de paso dejaron escombro, dejaron basura Dejaron todo Es más, de hecho un parquecito que está junto ahí Es un desmadre Se lo platico, estuvimos ahí Bien, en este fresnillo Todo el mundo hacemos lo que nos da nuestra regalada gana Y a veces la autoridad municipal O solapa O es corrupta O finalmente Quizás es vacilada Estoy justamente a espaldas de conmigo Del salón de usos múltiples O el Ciber De la colonia Francisco Perdón, Manuel M. Ponce Mejor conocida como la olivar Hace aproximadamente un año Personas que estaban construyendo De lo que es la parte trasera Precisamente de este lugar Hacia las casas que concluyen con ellos Existía un espacio Como un callejón menor Muchos aseguraban que se habían cometido Algunos ilícitos Principalmente de mujeres Contra mujeres Por eso los vecinos Presuntamente Tomaron la determinación De fincar Esta barda Y la parte trasera Donde también confluye esta situación El asunto no es ese El asunto es que Llegaron Y les derribaron El departamento O la La subdirección De lo que viene siendo Desarrollo urbano Pero ahora en este Nuevo gobierno Se dice mucho Que el ingeniero Sergio Octavo Araiza Director de Obras Públicas Por lo menos es lo que dicen los vecinos Fue el que les dio la autorización Para fincar Grave Porque a espaldas Precisamente del salón De esos múltiples Que no tiene sanitarios La idea era Ellos habían metido una solicitud Para que hicieran los sanitarios Situación que nunca llegó Y que nunca concluyó Por ese precepto Este pasado fin de semana Finalmente Se concluyó Con la construcción De esta barda ¿A quién beneficia? ¿Quién sabe? ¿A quién perjudica? Pues a una sociedad Que no se organiza Y a una sociedad Que está ávida De que los espacios públicos Sean espacios públicos Y a un municipio Que si otorgó el permiso Pues qué mal Y si no lo otorgó Pues tiene que actuar Hay que derribar esto Pero pareciera que aquí En la colonia de Bolivar Es la ley del más fuerte La unión de condóminos O los reglamentos Las leyes de condóminos Aquí se los pasan Por el álcool de triunfo Con imágenes de Julio César Castañón Para V15 Noticieros Informó Humberto Casal La unión de condóminos 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 Gracias.